Gabigol podría firmar con Universidad de Chile. El delantero Gabigol, del Flamengo, se especula como posible refuerzo de la Universidad de Chile. Según el diario chileno, la tercera, el club chileno ya le hizo una oferta al jugador, quien está interesado en un cambio de aires. Gabigol no tiene buena relación con el técnico Tite y está fuera de los planes del Flamengo para la próxima temporada. El jugador está dispuesto a dejar el club carioca y Universidad de Chile sería una opción interesante para él. El club chileno atraviesa un proceso de reconstrucción y Gabigol sería una fuerte incorporación al equipo. El delantero tiene una buena trayectoria en el fútbol sudamericano y sería un atractivo para el público chileno. Aún no hay nada oficial sobre el posible fichaje de Gabigol por la Universidad de Chile. Sin embargo, los rumores cobran fuerza y el jugador podría ser el próximo refuerzo del club chileno. Puntos relevantes Gabigol queda fuera de los planes del Flamengo para la próxima temporada. Al jugador le interesa un cambio de aires. Universidad de Chile ya le habría hecho una propuesta al atacante. Gabigol tiene una buena trayectoria en el fútbol sudamericano. El fichaje de Gabigol supondría un refuerzo importante para el club chileno.